¿Quién es Juan S. Guarnizo? Juan Sebastián Guarnizo, mejor conocido en las redes sociales como el Juaniquilador o Juan S. Guarnizo, nació el 11 de enero de 1997 en Colombia, aunque actualmente reside en Monterrey, México. Es un famoso creador de contenido dentro de las redes sociales como YouTube, Twitch, entre otras. Aquí es en donde comparte su proceso creativo con sus más de 2.6 millones de seguidores en su canal de YouTube llamado Juan S. Guarnizo. También tiene un canal de YouTube con el nombre de Juaniquilador, en donde publica reacciones a contenidos de redes sociales para sus más de 1.1 millones de suscriptores. Sin mencionar que en su canal de Twitch tiene más de 2.4 millones de seguidores. Aquí es en donde Juan realiza sus streams y es en donde lo puedes ver interactuando con sus seguidores. Juan Guarnizo estudió diseño gráfico en Colombia, pero encontró mayor afinidad en la creación de contenidos basados en videojuegos de tendencia, sobre todo para la plataforma de Twitch. Tanto Twitch como YouTube empezaron siendo pasatiempos para Juan S. Guarnizo, pero se dio cuenta de la influencia que tuvo dentro de la comunidad gamer y el apoyo de sus amigos, quienes se entretenían viéndolo jugar, identificados principalmente con su carisma, buena vibra, sentido del humor y personalidad. Juan S. Guarnizo se ha ganado el reconocimiento en YouTube gracias a contenidos variados que le caracteriza, siempre guiado al entretenimiento y la diversión de sus miles de suscriptores. Por lo general, sube gameplays, videoreacciones, comentarios sobre videojuegos, blogs, colaboraciones con otros youtubers y demás. El 5 de octubre del 2019 se casó con Abril Abdadmari Garza Alonso, mejor conocida como Ari Gameplays, una famosa youtuber y gamer, la cual conoció cuando tenía 19 años y poco después de mantener una bonita amistad, decidieron comenzar una relación sentimental. En junio del 2019, Juan S. Guarnizo le propuso matrimonio a Ari Gameplays durante un periodo vacacional, quien aceptó con lágrimas en los ojos. Fue en octubre de ese mismo año que se produjo el esperado acto nopcial, teniendo incluso su propio hashtag, BodaSebari, donde millones de suscriptores y seguidores de ambos youtubers dieron a conocer sus impresiones y buenos deseos para la bonita pareja. En la actualidad, Juan S. Guarnizo y Abril Garza viven juntos en Monterrey, México. Juan Guarnizo vio su canal de YouTube en octubre del 2018, donde subió su primer video titulado Dead Se Hizo Guapo, donde tuvieron participación cuatro de sus amigos haciendo un stream en Twitch. Este fue un buen inicio, ya que ganó fieles seguidores que no se perdían ninguno de sus videos. Luego este youtuber colombiano empezó a subir reacciones de otros videos como Badaboom, reacciones de tweets virales, gameplays de juegos que estaban de intendencia, reacciones y comentarios divertidos sobre capítulos de La Rosa de Guadalupe y videos graciosos sobre acontecimientos generales en el mundo del internet. Fue cuestión de tiempo para que este youtuber obtuviera gran reconocimiento en la plataforma, sin dejar a un lado su reconocido y valorado trabajo en Twitch y su participación en redes sociales como Instagram y Twitter. Actualmente es partícipe de un team o grupo conocido como Esos Cuatro, en donde también son partícipes Roberto Zayn, Barca Gamer y Eldet. Juan Guarnizo dentro de estos cuatro hace múltiples videos en donde hacen parodias de Shark Tank para apoyar a youtubers e influencers principiantes, ayudándoles con periféricos e incluso con dinero para que puedan invertirlo en algo que necesiten y así puedan crecer dentro de la plataforma. De igual manera tienen una sección llamada consultorio. Ok, bueno, vamos a hacer consultorio, amigos. ¿Qué significa consultorio? Les explico rapidito lo que trata consultorio. Consultorio es un lugar donde recibes los mejores consejos para tu vida cotidiana. En donde todos juntos hacen una transmisión con diferentes personas, platican un poco de alguna situación problemática en donde se estén envueltos y con un poco de humor negro, esos cuatro le dan consejos para poder solucionar su problema. También tienen una sección llamada hay talento, solo falta apoyarlo. Ok, no creo que me confundí. En realidad se llama falta de talento. La cual es parecida un poco a las parodias de Shark Tank, pero en esta su característica principal es que las personas que participan en esta dinámica muestran sus habilidades o sus talentos para finalmente elegir un ganador en cuanto a su talento. Y pues ya. Desconozco si en esta última sección hay alguna remuneración económica, aunque pues apareces en la pantalla con esos cuatro, ¿qué otra cosa podrías pedir? Curiosidades sobre Juan Guarnizo. Le gustaría tatuarse a Iron Man. Nunca dejaría de hacer stream por continuar con su carrera profesional. Le encanta vivir en México. Le gusta la pizza con piña. O sea, se hace la pizza guayana. Mide un metro con 67 centímetros. Le encantaría mucho tener hijos. Le encantaría tener una colaboración con Fede Lobo. Aunque estudió diseño gráfico, no terminó la carrera. Prefiere la comida mexicana a la comida colombiana. Lo que más le gusta de estar casado con Abril es el poder estar junto todo el tiempo con ella. Old Man Logan es su cómic favorito. Y bien, esto ha sido un poco de la información que tal vez desconocías de Juan ese guarnizo. Si te gustó, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Además de alguna sugerencia para un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.